Que duro, un saludo a mi gente, ah. Mi peor va quedando, mi peor va cerrando ahí. Oye, ustedes saben que yo estaba en el estudio. Saludos, buenas noches. Vamos a hablar, vamos a hablar con ustedes todos los medios. Oye, respetan, porque ustedes son... Aquí somos panas, somos amigos, estamos en familia. Oye, bolivia, cabello, bolivia. La herida, mi bandera bolivia, también mi brother. Voy a estar por allá con ustedes pronto también. Oye, y tú sabes que yo estaba en el estudio. Un tiempo, el DJ me dice. D-Way, lo que tú tires de la mente, lo vamos a tirar. Cuando yo te tire la pista, lo que lleves de la mente, lo vamos a soltar para la calle. Yo me acabé pensando y dije. Vamos a hacerlo. Yo creo que este es el freestyle más famoso de la historia. El DJ me dice, ¿está grande? Y yo le dije, ¿está grande? Tírame la pista. Sube, 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 sube el mic. ¿Quién vamos? ¿Quién vamos? ¿Quién vamos? Dime un mensaje de... Uy, ibáñez, có Kongi! Chequi, 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 chequi. Checki, cheki. Chequi, ch55. Bobby Jones. La zona destroza, que esto es otra cosa Esta es patada viva que se muere la diosa Y tan peligrosa con la culpa mi cosa Ahora que son chocados no es terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, 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 terremoto Dale duro, terremoto, terremoto Te muere bien loca, cuando a ti te toca Todas las atoncias que se vuelven de chocachos Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Muchos fiquetes, mucho flota, dale ahora baby Check it, check it, check it, check it, check it, check it Está monito laza Check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it Tú la ves, cómo hacer los sueños con la osula Vamos allá arriba el combo en la mesa Quizá la infiela con naturaleza